No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Me hice lo azul, lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta Me saliste mediante y no sabías que eras atuta, baby Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta Me saliste mediante y no sabías que eras atuta, baby Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala Porque yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú, yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve, te supiste virar Te solté en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo un bombazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristales, la soy presidencial No, nadie que te incline frente al mar Yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste media actriz, no sabías que eras actuta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste media actriz, no sabías que eras actuta No, 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 no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía, me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita, gózala Que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita, gózala Jajajaja Mamacita Papi Juancho J.Killis Dímelo Lenny Lenny dos bares, baby Maluma, bebe, bebe, baby La cosita, dime, mue Gózala, ahí de aquí No importa un culo Maluma, bebe, baby Rude Boys Rude Boys D.Killis D.R.A.C.R.E.C.S.